Al final ha quedado lo de... No hemos sacado el papel del lobo. Papel del lobo. No puedes decir el equipo que es todavía. No puedo, la verdad que no. Lo diremos esta noche. Voy a intentarlo. Hombre, ha dicho Premier League, son los tres. Ya sé cuál es. Pero no lo voy a decir tampoco. Hombre, si solo hay tres, Josep, ¿qué quieres que te diga? Pues 33%. Hombre, pero coñé, pero que es mucho más fácil. 33,3%. Nuestra audiencia seguro que... Irene, verás cómo te dicen quién es. Tú sabes cuál es. Yo tengo dudas, ¿eh? Hombre, pues igual te equivocas. Puede ser los que equivocas. Que los que van de rojo pueden ser perfectamente. Igual te equivocas. Los que van de rojo pueden ser perfectamente también. A ver, silencio, apúntalo ahí. Cuidado. Cuidado, apúntalo. Un poco más grande para la cámara. No se verán. Luego lo enseñaremos. ¿Sí? A ver, lobo. Está, ¿eh? En Champions, ¿eh? Vamos a ver. Chelsea. Sale Torres. Entra... Falcao. Sí se va a la primer league. Porque lo del Manchester United... Podría ser, porque si Charito sale, pero... Vamos a ver. ¿El City? ¿El City? No. No. Yo al City no... No lo veo ahí. No va a Lokoun... No. 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 No.